La gente aquí es muy alegre, muy bullanguera, por aquí este se oye mucho lo que le llaman la huegua que es el baile regional por aquí y aquí yo platicando mucho con, pues a veces voy a visitar la familia, aquí les digo que hay raíces nativas, aquí hay nativos todavía señores ya grandes que se les ve nomás por encima lo que es las raíces que traen, pues aquí era una colonia de nativos, aquí lo que era todo Tamiagua, ahorita pues ya se va mezclando, razas, las familias se va mezclando, pero era más gente nativa, se puede decir negro, legítimo Tamiagüense, Tamiagüero es negro y grandotes, todavía hay uno que otro de esos, ya nosotros ya estamos chiquitos, ya nos vamos reduciendo. Desde las primeras expediciones al territorio de lo que hoy es México, los conquistadores españoles pudieron llegar hasta la región de la laguna de Tamiagua. Fue Juan de Grijalva quien dirigió esta ruta en 1518. Había partido de la isla de Cuba con la encomienda de encontrar oro, más del que su antecesor Francisco Hernández de Córdoba había llevado a la isla un año antes en el primer viaje de exploración. En esta región no encontraron tanto oro como imaginaban, tampoco hallaron tierras lo suficientemente aptas para cultivar lo que ellos llamaban las frutas de castilla. Pero sí se apropiaron del extenso litoral del Golfo de México en esta zona y de una laguna con enormes riquezas pesqueras, que en los siglos posteriores explotaron para su beneficio mediante el trabajo primero de los pobladores originarios y luego de las personas esclavizadas provenientes de África. Para entender el presente histórico de Tamiagua es importante mencionar algunas fechas del pasado histórico de Tamiagua. Entonces en lo que respecta a la población afrodescendiente yo creo que la primera fecha importante data de 1585 porque justamente ese año se establece una ley que dice que aquel que contrate o que tenga más bien dicho indígenas trabajando en la laguna va a ser castigado con pena de muerte. Entonces a partir de ese momento podemos advertir que el número de africanos en su condición de esclavos llegaron de forma digamos más masivamente hablando a la laguna. Esto quiere decir que con la llegada de los africanos pues va a haber muchos cambios entre tejido sociocultural y económico porque es sabido por información también que la población indígena sí es cierto se dedicaba a la pesca porque esa era la actividad digamos más importante de esa región. Sin embargo con la llegada de los africanos se puede advertir también que hay nuevos recursos digamos para realizar esta pesca. En la zona de la laguna de Tamiagua había una población afrodescendiente bastante considerable. Era mayor que la población indígena llegó a ser mayor que la población indígena en un principio no porque no estaban no habían llegado los españoles este pero conforme este se fue dando el proceso de la conquista la colonización la presencia de afrodescendientes fue elevándose. Fue creciendo y creciendo y creciendo y llegó a ser la mayor parte de la población en la zona de la laguna de Tamiagua. Por diferentes razones los indígenas dejaron de habitar al menos esta región asignada a la población de Tamiagua. Existían en otras comunidades digamos vecinas pero en Tamiagua entonces tenemos noticias de que convivieron españoles y africanos y de ahí empezamos a ver una combinación digamos de lo que va a resultar en la población que tenemos hoy por lo menos en el periodo colonial. Por siglos los frutos del mar fueron el centro de disputas entre los europeos avecindados en la zona, los pocos indígenas que fueron quedando y los muchos negros libres y esclavos que llegaron ahí. Entonces para tener control de todo eso los españoles decidieron establecer una milicia, es decir militares que fungieran como un control de este tráfico. Es así que el marqués de Mancera Virrey el 22 de febrero de 1668 establece, da permiso para que se conforme esta milicia y esta milicia está completamente conformada precisamente con los afrodescendientes que habitaban Tamiagua. A principios del siglo XX otra oleada importante de afrodescendientes se hizo presente en la región. Venían con los inversores extranjeros ingleses principalmente que atraídos por la iniciativa modernizadora de Porfirio Díaz tenían especial interés en los recursos petroleros. De ahí entonces que nosotros podemos entender qué está pasando en el presente histórico. Entonces cuando hacemos un análisis, por ejemplo de la comida, las artes de pesca, algunos elementos de la arquitectura vernácula, pues vamos a encontrar vestigios y recreaciones de ese pasado afrodescendiente. Es difícil establecer el origen de estas recreaciones culturales, pues los africanos provenían de diferentes civilizaciones de aquel vasto continente. Además, como ya se sabe, los separaban para evitar que se comunicaran entre ellos, pero pudieron compartir lo que sabían y muchos de ellos sabían pescar. Sí, todos. Sí, aquí todos somos pescadores. Pues lo que es camarón, pescado, ostión, lo que aquí capturamos dentro de la laguna. Como pescamos el camarón es como una red de cuchara, que le llamamos charangas. Ahí son de pescas, capturas el camarón. Y de hecho, el pescado, la escama, se captura con trasmayo. Hay varias artes. Algunos le llamamos palandres. Son líneas de 600, 800 anzuelos. Esas se tienden. Se tienden, se encarnan y se tienden. Cada dos brazadas va un anzuelo. Y hay otra que le llamamos ristras. Esas las hacemos de 20 anzuelos, pero lleva una distancia de un anzuelo con otro así. Nada más le acomodamos un plomo abajo de 2 kilos, 3 kilos, y la dejamos ir al fondo. Y con esa pescamos. Pero en el caso de las artes de pesca, tuvimos la oportunidad de contar con el trabajo del antropólogo Rubén Leighton. Y él es un trabajo muy minucioso alrededor de las charangas. Es como se llama esta arte de pesca. Si revisamos los documentos históricos, antes de la llegada de los africanos, se hablaba de chinchorros en la laguna, pero nunca se menciona la charanga. Ese es un nombre que surge precisamente con la llegada del africano. Lo que nos da una idea de que esta arte de pesca llegó con ellos. Y el otro elemento que Rubén encontró es que él estuvo investigando en diferentes comunidades pesqueras, en Veracruz y en otros lugares en México, y él no encontró el uso de la charanga en otro lugar. Es decir, es exclusivo de la laguna de Tamiagua y de la gente de Tamiagua, de la población de Tamiagua. La charanga es uno, son unos estacas que le llamamos palos, que se clavan dentro del agua, para donde está, donde corre la marea, donde hay corriente para que el camarón pescado, todo llega ahí, jaiva, y ahí lo atrapas. Es de troncos, es de palos, y le pones rama, ramas, para que chorre más la corriente. Bueno, el pescado es lo que llega, va comiendo, va sobre el camarón, y llega ahí, y ahí lo pescas, la jaiva y todo eso. Esa cultura nos la dejaron los antepasados, ahora hay otras maneras de pescarlo, el camarón. Las que más acostumbramos a comer son enchiladas, a veces con camarones, con pescado, con cualquier marisco, o a veces también carne o así, también caldos de marisco, arroz, porque es lo que se come aquí. Yo creo que la gastronomía más rica de todo el estado está en Tamiagua y la cuenca del Papaloapan. Esta, que tiene una variedad de preparación de mariscos y coincide con la mezcla de negros coloniales que llegaron para la ganadería y la pesca, y con los negros caribeños que llegaron a trabajar en el petróleo. Con lo que respecta a la comida, que es un trabajo que yo he realizado con mucho detalle y que empecé en 1995 haciendo un recorrido por el estado de Veracruz y visitando a diferentes comunidades que tenían un pasado colonial afrodescendiente, como fue el caso de Coyolillo, Llanga, Mata Clara, Hacia el Sur, por ejemplo, Ángela y Recabada, Los Tuxtlas, Catemaco, Alvarado, Tlacotalpan, el mismo puerto de Veracruz. Eso me dio una idea de ciertos elementos que podemos establecer como una constante en esta comida. Y por el otro lado, más recientemente en mis investigaciones, digamos, los últimos años, que dieron como lugar el último libro que yo tengo sobre la comida afrodescendiente de Tamiagua, también incorporé algunos elementos que tienen que ver con las técnicas y tendencias culinarias que se usaban en África antes de que Colón llegara a América. ¿Por qué es esto importante? Porque esto nos habla de cómo podemos rastrear algunos de estos elementos que se usaban en África en el presente histórico de Tamiagua. Lo tradicional de aquí de la costa, lo que aquí se prepara son los osteones, las jaivas, son adobadas o enchipocladas, los camarones también igual, el pescado en palo, que ese nos lo dejaron también nuestros ancestros, se podría decir, gente que aquí fue nativa de aquí. Desde que empiezas a ponerlo en la vara, en el pedazo de rama, que ahí se utiliza para meterlo y echarlo al carbón, a las brasas, y ahí uno lo va cociendo conforme, es un fuego muy lento para que se coza a la perfección. Las técnicas, verdad, las técnicas y tendencias culinarias en la cocina tamiagüense y afrodescendiente en general, afroveracruzana, pues tiene ciertos elementos en común. El caso del uso del arroz, por ejemplo, sabemos que el arroz, bueno, es de origen asiático, pero quiero mencionar en este punto que también hay un tipo de arroz originario de África y en este caso yo estoy hablando de las tendencias del uso de este arroz y que en el caso de Tamiagua nosotros usamos para cocinar este arroz colorado, que le llamamos, y que tiene que ver con diferentes funciones. Yo quiero que piensen ustedes cuando en las casas de Tamiagua se fríe pescado, por ejemplo, y no se come, queda un poquito, no se come todo el pescado, queda un poquito que se reserva y eso es lo que se usa en un segundo guiso al siguiente día. Entonces el arroz colorado es un arroz que es caldoso, que no es como el arroz típicamente que conocemos que es sequito, este es un arroz caldoso y el arroz entonces tiene como función dar cuerpo a ese caldo y ahí se puede usar entonces pescado, camarón seco, se puede usar camarón salado, dependiendo de lo que se tenga en la casa, de pollo también, carne de res. El arroz colorado es un guiso muy típico de Tamiagua, que se sigue todavía cocinando y que se sigue preservando, que es a base de arroz, camarón, seco, más que nada seco, porque tiene que ser seco para que dé esta textura al guiso, se cose lo que es el arroz colorado, en otro lado pones a asosar lo que es la canela, lo que es la cebolla, el chile colorado, todo eso, y ya se incorpora, se licúa lo que son los ingredientes, el chile colorado, la cebolla, el ajo y el tomate también, y se hace como un recaudo y en ese recaudo se hierve donde está lo que es el arroz, donde ya se está procesando el arroz. Lo que a mí me llama la atención es cómo este guiso, por ejemplo, tan típico de Tamiagua, también se puede encontrar en lugares como Puerto Rico, como la República Dominicana y en general en el Caribe donde es conocido como Azopao. Entonces vamos viendo cómo la comida también nos va dando elementos que nos hablan de unas recreaciones y retenciones que son un sello diaspórico, que no solo pertenecen a Tamiagua, sino que pertenecen a otras comunidades que también recibieron población afrodescendiente. Algunas prácticas de cocina y repostería que se adaptaron a las costumbres locales y que hoy son tradicionales de Tamiagua son huellas de la inmigración caribeña de principios del siglo XX, cuando empresarios de origen inglés que ya se habían avecindado en islas americanas como Bahamas o Jamaica llegaron a invertir en la explotación de hidrocarburos, trayendo consigo a miles de trabajadores de ascendencia africana. Hacemos empanadas de piña, rostras blancas, pastelitos de coco con piña, las pintas, aquí se dice unas envidiosas, pero son conchas, uno aquí le dice envidiosas. Hay cuernos de canela, el chichimbré, chancacura tostada. Empezaron con mi abuelita. Mi abuelita fue la que inició cuando ella se vino de un lugar que se llama Saladero, de ahí ella es originaria y ella empieza a trabajar ya con sus hijas grandes haciendo el pan. Sus hijas crecen, se casan y siguen la misma tradición, la elaboración del pan, o sea que esto es ya de hace más de unos 60 años. El chichimbré tiene lo que es el piloncillo, lo raspamos con un cuchillo, se pone una poca de agua en un cacerol o en un pocillo, ahí se mete lo que es el piloncillo hasta que se forme una miel espesa con la canela, con clavo y después se echa en lo que es la harina, la manteca y se va moviendo hasta que quede una masa aguadita, la cual la ponemos en las latas, ya para después pasarlas a lo que es el horno y queda ya el pan cocido, se parte en cuadritos y es como se les vende a las personas que vienen a consumirlo. Hay un montón de apellidos ingleses allá, en la región de Tuxpan, Tamiagua, Tancoco, Tantima, toda esa región, hay afrodescendientes y se apellidan Leighton, Wilson, que son ingleses que llegaron en las compañías petroleras de principio del siglo y que la gente ni siquiera sabe de que tuvieron un abuelo caribeño de origen inglés con las petroleras que llegaron allá y ves todavía casas muy viejas con construcciones inglesas, como las que ves en Bahamas, en Jamaica. Abuelas y abuelos caribeños tenían apellidos ingleses, ingleses pertenecientes a las familias de sus amos o de sus empleadores y los heredaron a su descendencia nacida en tierras veracruzanas. Hasta hace muy pocos años, la población de la zona norte de Veracruz no asociaba sus costumbres y características con la herencia africana, pero el surgimiento de colectivos y asociaciones de ciudadanos que han trabajado en diversas encuestas y campañas contribuye a promover este conocimiento. Pues por un lado tiene que ver con la identidad, con el sentimiento de pertenencia, con la idea de pertenencia a una comunidad, a un grupo. Yo creo que sería en términos generales la importancia de tener conocimiento de dónde venimos. En la encuesta intercensal 2015, el más negro fue Tancoco, Tancoco, Carrillo Puerto y Cozamaluapan. Y ahora ya con las campañas que se hicieron en esos municipios, la gente se empieza a ya autorreconocer. Entonces estamos viendo un efecto interesante de cómo una campaña puede cambiar tu autopercepción. Y no es una labor que se ha hecho por parte del Estado, es una labor que se ha hecho por organizaciones civiles. Y es interesante porque es una notoria ausencia de esta mención en la escuela, en los libros de texto, pero son los medios a través de las campañas que están logrando esto. La educación o el conocimiento que puede aportar la historia o las ciencias sociales en general acerca de esto, se puede ir difundiendo a través de la educación. Desde los primeros años de instrucción hasta los niveles superiores. En la medida en que se difunde este conocimiento, en esa misma medida la población va adquiriendo conciencia de por qué se dan este tipo de fenómenos. En términos del presente histórico, es importante mencionar que en el 2019 las comunidades afrodescendientes logramos el reconocimiento constitucional. Y este es un derecho muy importante. Mucho tenemos que agradecer todo el trabajo que se ha hecho en la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca para el logro de este reconocimiento. Pero también debo mencionar que los veracruzanos nos sumamos también a esta lucha y lo logramos. Es importante saber que este reconocimiento llegó 500 años después de ese encuentro de los tres mundos. Porque yo creo que eso es otro de los elementos que sí tenemos que mencionar y que tienen que cambiar, digamos, en la historia de México. Yo creo que en la medida en que se reconozca la presencia o la existencia de poblaciones de origen africano o de afrodescendientes, pues en esa medida puede haber políticas públicas que contribuyan a mejorar su calidad de vida. Y quizás el otro elemento también muy importante es en términos de la salud. Necesitamos campañas de salud pública que hablen sobre nuestro pasado genético. Creo que ese es un elemento bien complejo de mencionar, pero genéticamente los afrodescendientes tenemos ciertas tendencias a padecer algunas enfermedades. Y una de ellas que yo creo que sí se ha hecho presente en el caso de Tamiagua es conocida como la hemoglobinopatía, que de manera, digamos, más sencilla se conoce como la anemia de las células falsiformes. Esta es una enfermedad que es controlable, pero que no sabemos los afrodescendientes que podemos padecerla. Y más complejo aún es que hay personas que la pueden tener y que no saben que son afrodescendientes y que puede ser muy peligroso. Entonces, nuestro Estado Nacional Mexicano tiene que hacer un estudio en esta dirección y darnos la información pertinente a todas las comunidades afrodescendientes, no solo a la de Tamiagua, sino a todas las comunidades afrodescendientes que conforman el entretejido de nuestro país. Aquí es muy hospitalaria la gente, de todo no se encuentra, no haya usted este maldad todavía. Aquí dormimos con las puertas abiertas. Aquí cualquier persona que venga, aunque no la conozca, a uno es bienvenida. De hecho, por ese buen comportamiento que tiene la gente o buena amabilidad que hay dentro de aquí, eso nos favorece mucho a que vuelvan a regresar y nos da gusto que nos visiten más que nada. Pues es muy bonito porque tiene muchos lugares turísticos, pues ya sea como las escolleras, la playa, el puente, la barra de corazones y pues muchas festividades como el carnaval, la cumbre, el día de muertos y pues que lo sigan visitando para que conozcan más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!